Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en otro vídeo de Granblue Fantasy Y en esta ocasión, bueno, vamos a comentar un poquito qué cosas han venido en el juego en estos días en los que no están subiendo Porque he descansado un poco y al mismo tiempo, en ese descanso, lo he dedicado a jugar el Granblue Fantasy Real Inc Que me parece que es el mejor juego que he tenido en varias décadas Y ya os mostraré un poquito del juego ya más avanzado en el late game Ya he pasado ciertos puntos de la historia que no los grabé, porque estaba tan emocionado que ni me acordé de que estaría bien haberlos grabado Pero seguramente os lo muestre los resultados de todo ello en un futuro Pero, ¿qué ha pasado mientras tanto en el juego de Granblue Fantasy? Pues hemos tenido bastantes cosillas, así que primero voy a hablar de lo externo que nos afecta un poquito Y ya después un poquito de qué es lo que tenemos nosotros por sí mismo Primero de todo, como podéis ver aquí, tenemos en el Granblue Fantasy vs Rising Que nos han puesto un personaje que no es de esta franquicia Es Tubi, de Nier Automata Es una colaboración, barra... Es que en los Fightings tienen una nomenclatura distinta, que son los Guest Characters Que es un personaje de otra IP Lo metemos en nuestro juego y forma parte del roster de personajes Entonces, en este caso le ha tocado a Tubi, que es el primero y el que abre la veda Y además es una bestialidad que le haya incorporado ya como primera opción Pero tiene sentido porque el que trabajó en el juego de Granblue Fantasy vs Rising Es el mismo que trabajó en el último juego donde ya estuvo de peleas Y en el único juego donde ya estuvo de peleas Así que ya veis de que la relación ya estaba hecha antes de que empezara el juego Y en este caso, pues, ¿qué nos aporta esto a nosotros? Bueno, pues tenemos en la colaboración Si jugáis al juego en consolas Recordemos, el mago Sony con su caja mágica hace lo que quiere Y en Steam, pues no tenemos eso No tenemos el código en el cual nos proporcionaría esto de aquí Es un código en el cual tenemos las skins para Gran y Sita de Yorha Que es la asociación, por así decirlo, la agrupación militar a la cual pertenece Tubi En el juego de Indie Automata La estética de las skins es brutal Los Sogis molan un montón Pero puedo decir de que son muy largos O sea, la animación dura mucho La de Gran, sobre todo La de Gran dura demasiado, diría yo Tienen cosas muy buenas Si habéis jugado o habéis visto jugar a alguien al juego de Indie Automata Os van a encantar Pero yo creo que pasado muy poco tiempo Al menos la de Gran la pondréis recortada instantáneamente La de Sita aún es más tragable Pero que sepáis de que aún dura un poquito más Bastante comparado con tenerlas recortadas, obviamente Las skins estas, ya os digo, molan bastante Tienen adhesiones únicas Y como podéis ver, incluso aquí están saludando Con el saludo militar que tienen en Indie Automata Esto, bueno, pues ya sabéis Depende enteramente de que tengáis el código Y tienen estéticas muy muy chulas Todo esto, ¿a qué viene? Bueno, pues porque tenemos lo que os decía De que han tenido una colaboración en el Rising Y ha explotado un poquito de internet gracias a eso Porque os voy a mostrar un pequeño clip Que ha guardado una persona De lo que hace Tubi Un momento, cambiamos de cámara Vale, creo que es esta de aquí Ahí está Esto es lo que hace Tubi Consulti Como podéis apreciar Hay gente a la que le ha gustado mucho lo que ha visto A mí también me gusta La verdad, no podía quejarme Pero en el análisis Si queréis hablar un poquito de Tubi y todo lo demás O del Granblue Fantasy Rising Yo ahora que tengo mando Pues me estoy pensando incluso En empezar a jugar el Rising Porque lo tengo el Free to Play Y a lo mejor sacarle algo de partido Pero ya os digo Yo soy bastante malo en ese tipo de juegos Así que no esperéis mucho de mí Pero bueno A lo mejor algún día le dedico algo ¿Qué más tenemos en el juego? Bueno, hemos tenido también otros eventos Hemos tenido la Torre de Abel En la que incorporaron algunos pisos Pero ya os digo No lo comenté Porque ni siquiera he llegado yo a esos pisos Y aunque hay ciertas cosillas buenas Porque las recompensas que hay ahí son brutales Cada vez se hace más fácil Porque cada vez salen cosas más rotas Y las cosas en la torre no cambian Así que en los niveles inferiores Habrá un punto en el que los paséis muy rápido Y ya volverá la Torre de Abel La Torre de Abel es periódica De vez en cuando viene incorporando los pisos Y se vuelve un poquito más estúpida Más arriba Pero abajo, ya os digo Sigue siendo lo mismo Así que más fácil será pasarlo Pero ahora sí que tenemos otro evento Que es el evento de Exo En este caso Corro Y nos viene bastante bien Porque nos prepara de cara A la siguiente Guild Wars Que estáis viendo aquí abajo Que es una Guild Wars En la que los enemigos son de oscuridad ¿Qué es lo que podemos adquirir en esta Exo? Pues tenemos este puño Hay muchas más otras cosas Que podemos adquirir Pero esto es lo principal Es de lo que trata en sí mismo el evento Que es este puño Ahora mismo en Luz Tenemos unos poquitos puños Que son decentes Pero yo diría que el mejor puño de todos Es el de 150 lunas doradas ¿Qué pasa? 150 lunas doradas Es una malita locura de coste Así que no sé yo Si merecería la pena Dedicarlo todo a eso Y en este caso Pues tenemos otro arma Que funciona bastante bien Como arma principal Y incluso en ciertas composiciones Por ejemplo Si nos vamos luminaria por luminaria O Zeus por Zeus Entonces podemos sacarle partido Por ejemplo Lucifer y Lucifer O Bahamut y Lucifer Ahí le sacaremos partido Porque no se ve afectada por las Summons Así que siempre nos va a aportar Las mismas estadísticas Y no tiene estadísticas baja la verdad Porque recordar Todas estas armas Las Exo Tienen después esto El Awakening En el Awakening Tenemos el de arma principal Y el de arma secundaria Esto es lo mismo de siempre El arma principal Os proporciona Un potente Buffo de ataque De damage cap Skill cap Y la especial Normalmente es para tenerla No como arma principal Sino como arma secundaria Para tener vida Y Might Que Might es un buffo Bastante potente A vuestro daño Que como podéis ver Es 20 aquí Y 20 aquí Así que En ese sentido La potencia directa de daño La vais a adquirir En las dos formas ¿Qué es lo que hace Este arma en sí misma? Bueno Es un arma que no está mal Porque como podéis ver aquí Tenemos que Siendo básica Pero bueno Lo vais a subir a 4 estrellas Porque le queréis dar al Awakening Así que hablaremos directamente Al de 4 estrellas Os proporciona Aguantar un daño Un golpe letal Os quedarse con un punto de daño Con un punto de vida Lo que puede incluso permitir Pensar Voy a perder mucho la vida Entonces me da igual Y vamos a tener Un poquito más de Emnity Para batallas de varios turnos Yo sigo pensando Que en Luz Le viene muy bien Muchísima vida Así que No lo pienso demasiado En ese sentido Pero que sepáis Que esa opción Estaría con esto Obviamente Tenemos las 4 flichetas Para arriba Que es masivo El boost De EX Por lo tanto Lo que os decía Lucifer es Lucifer Este arma La puede considerar Y después tenemos Que si pasa al nivel 100 Que lo pasará Adquiere de que Todos los aliados Adquieren Daño suplementar A las skills ¿Por qué viene muy bien esto? Pues porque Hay ciertos personajes Que pueden hacer Ciertas cositas Azacando Haciendo los turnos Al final del turno Incluso Hacer Oggi Un daño extra Que hacen con Oggi Y todo esto Se ve en Eficera Por ejemplo Un ejemplo muy bueno Que tengo yo En una de mis parties Es Agro Vale De San Valentín El tiene mucho daño En skills Con sus habilidades Y cuando hace Oggi También hace daño Con sus habilidades Así que Sería un muy buen Beneficiado Para esta cosa Así que No es un arma mala Es un arma que Siempre la podéis tener Por ahí Proporciona vida máxima Y eso puede venir Muy bien Ya os digo Lucifer por Lucifer Normalmente se utiliza Cuando quieres tener Una cantidad estúpida de vida Aquí tendrías Más vida todavía Y no No se vería En detrimento Por no tener La Summon De Lumineria O no tener La Summon De Zeus Así que Es una muy buena opción ¿Cuántas Recomendaría que consigamos? Bueno pues Para eso Nos vamos un momentito Al Gran Blue Fantasy Y aquí estamos Dentro del evento En el evento Podemos comprar Unas cuantas En la tienda Así que Ya tenéis suficientes En la tienda Para poder Haceros una completa Por lo que ya veis Lo de la cuarta estrella Es extremamente fácil Pero Que sepáis De que También caen En las bosses Para quien no sepa Cómo funciona este evento Bueno Es un evento En el que tú vas progresando Primero tienes que hacer Estos dos de aquí Que son Una patochada Son súper fáciles Y después Aquí entráis Y tenéis Una barra Donde seleccionáis De nivel 80 A nivel 150 Empiezáis con el nivel 80 Y a medida que vais avanzando Pues vais subiendo El nivel máximo Al que podéis acceder Yo ya les digo Yo he llegado Al nivel 150 Con dos parties En full auto Y no me he preocupado Ni lo más mínimo A ver si acabo Le estamos pegando Con oscuridad No está hecho Los bosses Para aguantar Que les peguen En oscuridad El de 150 Os puede costar un poquito Porque A fin y a cabo A no ser que seas Primal en oscuridad No suele tener mucha vida Y os puede hacer Un poquito de daño Pero Ya No preocupa mucho Si tenéis los personajes Adecuados Y estáis mediamente Buildeados Es oscuridad ¿Qué hacemos Con todo esto? De los bosses Que adquirimos puntos Bueno pues hay dos cosas Que podemos buffar Una es permanente Y otra no Primero empecemos Con la que no es permanente Aquí en el covenant Tenemos este Esta es de ruleta Que son tres anillos Concéntricos En el cual Vais subiendo Estadísticas Estadísticas Duran solo durante el evento Ya veis Ni siquiera lo tengo terminado Y tengo aquí Estadísticas A punta pala O sea Si ya me podía Resultar Mediamente fácil A medida que vayáis avanzando Podéis incluso Adquirir Más buffos Para que os sea más fácil Ese nivel Que no habéis podido conseguir Por lo que fuere Y bueno Esto como lo subís Pues pulsáis aquí En autolock Y se rellena O lo pulsáis vosotros Indudablemente Tenéis que completar Un círculo completo Para poder Hacer el siguiente nivel Pero ya os digo Se hace muy fácil esto Yo he hecho lo mínimo Tengo ya El puño a tope Y el puño principal A tope Y ahora pues es Farmear A ver si consigo Alguno más Por si acaso ¿Cuál es el otro buffo Que sí que es permanente? Pues tenemos aquí Este Pinchamos ahí Y tenemos un buffo Para nuestras parties de luz Esto va a durar Para siempre Y os digo Y proporciona buffos Defensivos En su mayoría Tenemos aquí Un poquito de doble ataque Un poquito de triple ataque Pero en su mayoría Son todos buffos defensivos Podemos venir muy bien De cara O en lag Igual es que nos espera ahora Así que Haced lo más fácil En vuestra vida Así que Subir aquí La progresión Se hace con repeticiones De este evento Así que Pues nada Farmear por el puño Y de paso Conseguís este buffo ¿Qué más se puede conseguir Aparte del puño? Pues en la tienda También hay otras cosas Que pueden ser Resultados interesantes Tenemos aquí Los pendientes de luz Que a mí No me preocupan demasiado Porque el dragón de luz Lo puedo hacer yo solo Y tengo unos cuantos En la reserva Pero por ejemplo Aquí tenemos El anillo intrincasi Que es el mejor anillo Después del de botas Así que Una forma de poder conseguirlo Tengo muchos Pero uno más Nunca viene mal Porque Ya sabéis Si viene un personaje Que os gusta mucho Lo acabéis de conseguir Lo vais a tirar anillos Hasta que os toque Uno que os agrade Y ahí consumiréis bastantes Así que Siempre debe bien Que veáis este anillo Conseguirlo Aunque sea Este y este de aquí arriba Porque con este Podéis fabricar mensualmente Podéis fabricar mensualmente Uno de estos Así que Por qué no Después Tenemos aquí los orbes Que se adquieren Muy fácilmente Es buen comprar Con pendants Así que No lo priorizaría Pero que sepáis Que también están aquí El de daño Sobre todo Pociones Las pociones Normalmente la gente No suele destacarlas Pero si aportáis Un pequeño extra En vuestras guild wars Acabaréis notando De que nunca viene mal Tener pociones extra Así que Aquí yo Continuaré Aunque tenga los puños Ya farmeados Para terminar de vaciar esto Cuando consiga Las 75 de los dos Pues entonces Ya me dará por el vencido Pero hay más cosas Antes que ello Que sería aquí En la segunda página Los damascos Los damascos cristal Tres de ellos Que vienen muy Pero que muy bien Con los damascos drain Se pueden hacer Damascus cristal Y con esto Se pueden hacer Lingotes de los oscuros Los damascos estos Los vais a necesitar Si o si En la subida De los eternal Los eternal Consumen Muchos Pero Muchos De estos cristal Es estúpido Lo que consumen Estos tíos Entonces Siempre Conseguir cuantos podéis De esto También tenemos Los halo Los halo estos Para los que sean De bajo nivel O estén empezando O les cuesta Acceder A bosses De alto nivel Esto os puede llegar A costar un poco Porque tendréis que caer En la raíz De los ángeles Los ángeles Puede que no consigáis Los que queráis Porque es aleatorio A ver Los halo estos Siempre suelen Enseñar aleatorios Entonces Conseguir las cantidades Que os piden A veces Que son de más de 20 Os puede costar Y esto os recortará Un poquito el camino Ya Yo como podéis apreciar Tengo unos cuantos Así que no me preocupa Pero sé que Al principio A mi me costó Un poco Adquirirlos Cuando los necesitaba De verdad Así que Aquí que sepáis Que tenéis 4 más Para conseguir Un libro dorado Que No creo que sea importante Teniendo en cuenta Las diferentes formas De adquirir La experiencia Que hay ahora mismo Pero a la hora De subir Los personajes Más allá del nivel 100 O a partir del nivel 95 Si quiera Si te dais prisa Pues os puede ver bien Tirarle un libro dorado De estos A un personaje Y ya está Y olvidaros del tema Cositas de co-op Que para algunos Crafteos A lo mejor Os las piden Las ánimas estas Que se hacen Con otras ánimas Que tenéis que Ir vosotros Inicialmente A farmearlas Y es una molestia Y el resto Pues ya veis No hay Demasiada cosa Pero Las cositas Que son importantes Importantes son Así que Que sepáis Que en este evento Es un evento Bastante repetible Se puede hacer Relativamente fácil Y hablando De como Puede ser fácil Os voy a mostrar Con que lo he hecho yo Aquí un momento He estado mirando Lo de la clase nueva A ver si Tenía todo disponible Para ella Con que lo he hecho Bueno Vale Esta es una De las partes Que utilicé Esta es la que Utilizaba Para muy alto nivel A partir del nivel 120 Me resultaba Más sencillo Hacerlo con esto Que básicamente Es Aquí en esta señorita Pulsamos la segunda habilidad Entra Vicala Tercera habilidad De Vicala Segunda habilidad De Vicala Full auto Y ya está Y te olvidas Todo surge Y las cosas Explotan a tu alrededor Es así de sencillo Vicala da la supervivencia Más que de sobra Para poder Aguantar Todo lo que te peguen Estos bosses Así que Es bastante sencillo En ese sentido Y para niveles Más inferiores Pues hay cosas Más rápidas Y que estaba Utilizando yo Pues esto aquí A ver Tenemos aquí Un arma de lunas doradas Así que No es tan barato Y sobre todo Porque tenemos Estos dos también Aquí Esto es una skin Pero Lo que hay Si tenemos Cosas super salvajes Las utilizamos Y aquí ¿Qué es? Pues pulsamos Como tengo aquí Yatima Puedo hacer Beelzebub Muerte Matamos a luna Y para adelante Trituradora Esto es una trituradora Tritura Hasta el nivel 100 Tritura Todo lo que me encuentre Adelante En un solo turno Así que Que sepáis Que esto Esto funciona Y voy con Mi Kengo Y seguramente Podría ir con otra clase Y a lo mejor Sácalo el mejor partido Pero ¿Para qué? Ya Con esto hacemos Todo lo que queremos Así que Ya veis Hay dos composiciones Que estoy utilizando Kengo Es super sencilla De sacarle partido También habría Comanda Driver Había otras opciones Disponibles Incluso con leñador Porque Este arma Se puede utilizar También con leñador Y funciona bastante bien Si pulsáis la primera habilidad Con leñador Incluso puede que sea Hasta más beneficioso Que ir con un vikingo Pero bueno Que sepáis de que Es bastante sencillo Este evento Y al fin y al cabo Vamos con un elemento Que estaba Muy Muy fuerte ¿Qué es Los trofeos De los que os hablaba también? Pues Obviamente Nos han dado trofeillos Y vamos a verlos aquí Un momento Porque Tenemos Estos trofeos Entre ellos Estáis viendo aquí Una cosa muy interesante Y se consigue Bastante rápido Recordad Se puede subir Hasta el nivel 150 Esto Se consigue En el nivel 100 Matando el nivel 100 Tenéis una arena gratis Y aparte A medida que lo veis haciendo Bueno Pues También tenemos Otras cosas Que nos van cayendo Que son Todos estos cristales No son pocos ¿Eh? No son pocos Nivel 60 75 95 110 125 140 Y 150 Fijaros que Los niveles que faltan Son los honores Que hemos visto ahí Y aparte Unos extras De la moneda Que necesitamos Para subir Ese Gauce Que teníamos ahí Para poder Desbloquear Los fofos permanentes Así que Ya sabéis Este evento Es muy agradecido De hacerlo Y yo creo Y yo creo que No hay ninguna Ninguna explicación Para decir No, no lo hagas Y bueno Esto sería todo Por este vídeo Tengo preparado Hacer más vídeos Hoy Porque hoy Por fin Tengo Un poquito De tiempo libre Para poder dedicar A hacer vídeos Con tranquilidad Y Pues no Pues me parece Que esto es Lo que necesitábamos Para más o menos Enterrarnos De qué ha ido pasando Ahora Eso sí Han venido cosas Muy tochas Y van a venir Cosas también Bastante tochas Porque obviamente Empieza ya el preparativo Para el aniversario Recordar Tiradas gratis diarias Y ni duales Pero por ahora Tenemos tiradas gratis Ya vendrán tiradas de 10 Y cosas así Que será Súper loco Y Es el diciembre aniversario Así que esperar Cosas muy Muy locas En experiencia Muy locas En todo Recordar En el Arcarum Vamos a ver Doble de ciques Así que habrá que hacer Doble de esquipes Al día Pero ya en el siguiente vídeo Me pondré más en detalle Con estas dos cosas Que son La nueva clase Que está muy chula Y El nuevo boss De Lucifer Que no es que esté muy chulo Da maldito miedo Y nada Os dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra A ver si el segundo intento Me ha salido